Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mi nombre es Richard von Harpe, yo soy el área manager del grupo Brock. Dentro del grupo Brock tenemos a AquaJet. Estamos en la feria World of Concrete presentando nuestra última revolución en hidrodemolición, en equipos de hidrodemolición, nuestro AquaCutter 750B. Les quiero dejar con Patrick Andersson, quien les va a hablar más en detalle de esta nueva tecnología. Mi nombre es Patrick Andersson, soy el director de negociación de AquaJet Systems en Suecia. Estamos aquí esta semana en la Vuelta de Concrete, en Las Vegas, para lanzar nuestro nuevo hidrodemolición robot llamado 750B. Y lo que es que hemos inventado una nueva función llamada Infiniti, lo que hará la producción más alta, la posición más alta y la superficie más alta. Y también las superficies serán mucho más fáciles de antes. Todas las tecnologías, tenemos un upgrade de Evolution 2.0 a 3.0 en el sistema de programación. Y eso es realmente beneficioso para el cliente. Así que estamos viendo la producción de productividad de nuestra versión anterior, la 7.10, entre 20 y 50 % en los mismos sitios de trabajo. Además de eso, estamos trabajando con una nueva presión de hidrodemolición, con más alta presión, menos flujo, lo que crea un movimiento más acurado en todos los sistemas. De hecho, puedes comparar esto a una máquina de CNC o algo similar, donde tiene muy acurita movimientos. Este robot aquí está standard equipado con el Kubota diesel engine, pero por particular razones, si quieres trabajar dentro, puedes usar un híbrido kit, que es eléctrico, así que toma la función de la diesel engine en este caso. Y también tenemos un nuevo sistema de Infiniti. Y es un tipo de tipo de isolación, cuando se mueve en la forma de un 8, con un overlap, que crea mucho más removente. Así que este es el nuevo display, mostrando Infiniti Auto. Actualmente, la máquina ha ayudado el operador a poner en el perfecto setting. Por ejemplo, por ejemplo, 5 o 6 años atrás, el operador tenía que hacer todo el setting. Ahora, él obtiene ayuda del sistema de hacer el objetivo. Esto también es un nuevo tema. Claro que parece como cualquier otro track, pero hemos encontrado un track que es 20 veces más rápida y no se mueve, lo que también creará mucho más precision cuando trabajas en el trabajo. Así que cuando se mueve una máquina muy rápido, normalmente se mueve. Este track y el sistema que tenemos dentro remove todos esos problemas que tienes en el trabajo. Con el nuevo 750, también tenemos lo que se llama Acquiat Online que se mueve como una herramienta standard. Eso significa que el asesor o incluso los operadores pueden ver y conectar, para ver con distancia, para ver la productividad, donde está en el canal de GPS, y también obtener instantáneos para evitar el mantenimiento de esa manera. Y, por supuesto, es bueno para el asesor de saber que sus máquinas están en trabajo y cuántas horas están ejecutando. Acquiat proporciona la cantidad completa de equipos para tener la mejor optimización en su sitio de trabajo. Por ejemplo, nuestros powerpacks se llaman EcoSilence 3.0 y han hecho un gran impacto en la industria porque son muy silenos y insulados, comparados con otras versiones en el mercado. Y eso ha hecho un gran impacto para la limpieza de la industria y si estás cerca de las áreas urbanas cuando quieres trabajar en el que no te preocupa la población alrededor de nosotros. Gracias. 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 Gracias.